El lateral ahora para Michael Cabrera, la va a buscar Michael, siempre con ella el 22, Cabrera va para un lado, va para el otro, qué linda jugada que hizo, se le termina la cancha, no, levanta el centro, puede venir el primero para Danubio, está... ¡Gol! ¡Gol! Danubiano, el ojito Nicolás Rodríguez, una gran jugada por izquierda, de gran calidad de alta factura de Michael Cabrera, levantó el centro atrás, prácticamente cuando daba sus primeros pasos en el área violeta, y llegó el ojito para con un remate cruzado, romper rápidamente el centro, cero, en Jardines, en cuatro minutos, Danubio, para el frente, Danubio, dice acá estoy yo, Danubio uno, defensor Sporting, cero, trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Cuatro minutos, y Danubio de movida, cuando los equipos se estaban acomodando en el campo de juego, a la salida de un lateral, muy bien Michael, qué bien Michael Cabrera puso el cuerpo, dejó por el camino a Santana, y cuando le salió Mayo, fue al fondo y metió el centro atrás, el centro de la muerte, que le quedó al ojito Rodríguez, acomodó, tuvo tiempo y le quedó cruzado, lejos del alcance del golero defensor Sporting. Estalla Jardines, Danubio, a los cuatro se pone en ventaja. Lo dejó mirando para el hipódromo, Michael Cabrera, qué buen enganche, medio gol hizo, después lo dejó solo al ojito, golazo, explotó Jardines. Va, le dice cuña algo a Conde, que no se adelante, lo tiene claro el coco, y va a ir el chino Navarro, mano a mano con Conde, para cerrar el primer tiempo y para empatarlo. Dos pasos de carrera, viene Navarro, le pegó, gol, gol, violeta, gol de defensor Sporting, pelota que fue arriba, al palo izquierdo de Conde, a donde voló el propio Coco, incluso quizás llegó a tocar a rozar esa pelota, pero no fue suficiente el esfuerzo. Defensor Sporting, termina el primer tiempo igualándolo, gracias al VAR y gracias al penal, rematado, de muy buena forma por el chino Navarro. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. A pesar de las protestas, a pesar del enojo, la sorpresa y el mal humor aquí en Jardines, y después de siete minutos, el chino colocó la pelota lejos del alcance del Coco Conde, que se tiró de manera espectacular. Y con el VAR, Navarro, de manera injusta, porque la nube había sido superior, empata el partido aquí en Jardines. Señoras, señores, hasta acá vamos, hasta acá jugamos. Final del primer tiempo, un primer tiempo que termina caldeadito, picante. Van a hablar con el cuarto árbitro muchos jugadores de Danubio, pero esto ya está claro, ya está claro. Y si el VAR muestra que fue penal, fue penal, ya está, no hay nada que protestar, son las reglas del juego y es tan bien que sean así las reglas. Señoras, señores, termina el primer tiempo, ni vencidos, ni vencedores, uno para Danubio, Nicolás Rodríguez, uno para Defensor Sporting, Álvaro, Navarro, de tiro penal. En la tele no aparece el carterito que dice chequeo VAR ni nada por el estilo. Bueno, le va a pegar Balboa si esto sigue así, querido Nicolás. Penal para Defensor Sporting. Hasta ahora, ¿no? Digo hasta ahora porque hasta que, bueno, ya supongo que esto será cosa laudada, ¿no? Sí, bueno, le va a pegar Balboa finalmente. Después lo que dijo Nico, pensé que podían ir a la cabina del VAR. Le va a pegar Balboa, minuto 32 casi. Balboa frente a Conde, brazos en jarra de un ex Danubio. Carrera muy frontal, cuatro pasos de carrera. Balboa para pasar adelante a su equipo. Viene Balboa, tres, dos, uno, le pegó, gol. Gol. De Defensor Sporting y ahora se desvirtúa todo. Bueno, se desvirtúa todo. Lo fue a festejar sobre el rincón de la hinchada Anubio. Hice un gesto y le cayó todo Anubio. Alguien que le tiró la pelota. Bueno, acá sí, Nico, vas a hacer nuestros ojos porque ahora está pasando de todo. Para mí es necesario lo que hizo Balboa. Lo fue a festejar sobre el rincón. Me dirá, Nico, ¿qué fue el gesto que hizo? La verdad yo no lo pude ver. No sé si Nacho, si Seño vio algo. Estamos lejos de acá. No sé si hizo como gesto de las orejas, ¿no? Sí, exacto, exacto. Primero vamos a cerrar el comentario del gol de Leo, ¿no? Qué bien que le pegó Balboa, ¿eh? Conde a un lado, la pelota abajo, esquinada, bien fuerte, inatajable, por más que Conde hubiese elegido justamente ese palo. Y luego que Balboa, con paso por Anubio, sale corriendo rumbo al sector donde está una bandera que dice los pibes de Anubio con las manos en la oreja, como diciendo, no los escucho. Y evidentemente el primero que lo sale a correr es Conde, y el resto de los jugadores de Anubio generando esta reacción que ahora tiene mucho remolino en la cancha protestando esta incidencia. Seño, voy a esperar de vuelta la repetición de cuál fue el festejo, pero la imagen que muestra la tele es con los brazos arriba, no en las orejas, sino como de boxeador, como marcando los músculos, digamos, ¿entiendes? Ah, bueno, yo de acá veía que eran las manos en las orejas. No, no, no. Justamente Rocky Balboa hace como de boxeador, como que está marcando los bíceps. Vamos a decir, ¿no? Entiendo.